¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante las últimas horas, a poco más de un día de lo que va a ser el duelo frente a Argentino Junior, Mariana por la noche, el elenco dirigido por Martín de Micheli se estará debutando en la Copa Liga Profesional frente al bicho en la paternal, y en este video vamos a estar repasando la probable formación, más o menos ya el DT tiene todo listo como para afrontar este cotejo, pero obviamente siempre están las dudas, vamos a estar sobre todo hablando de una incógnita muy importante, recordemos que Lucas Beltrán se fue transferido hace aproximadamente una semana a la Fiorentina de Italia, y ha quedado un hueco importante y la pregunta es ¿quién lo reemplaza? porque en el resto de los lugares, más allá de los lesionados, los futbolistas continúan en el actual plantel, por eso mismo hay que ver en definitiva cómo reemplaza de Micheli la dura baja de Beltrán. Y después nos vamos a meter en el mercado de pases, dos salidas confirmadas que vamos a estar repasando, un rumor de un jugador de River que podría estar pasando a otro equipo grande antes del cierre del periodo de transferencias, y también dos posibles refuerzos en este mercado de pases. ¡Empecemos! Comenzamos con la probable formación de River, en definitiva está claro que las dudas son más o menos las mismas que tenía de Micheli a la hora de afrontar la serie contra Inter, si bien es cierto que la baja de Beltrán, como dije, produjo un hueco muy importante en la zona ofensiva, porque Beltrán era indiscutible titular, la realidad es que la duda sigue siendo la principal para mí, porque después ahora lo que les voy a contar son dos jugadores que no van a estar por lesiones, y obviamente esos son reemplazados por sus respectivos suplentes, pero la duda de jugar si con dos delanteros o con los cinco mediocampistas y una sola referencia de área sigue estando en la mente del DT, es decir, tiene que decidir si poner a Solari o a Nacho Fernández, y ahí vamos a tener más o menos un panorama un poco más claro de cómo podría estar jugando el equipo, porque después termina siendo nombre por nombre, más allá de que las características de los futbolistas está claro que son distintas y en un principio hasta se había hablado de que podían ser titulares inclusive Lanzini y Colidio, y no lo descarto todavía en este momento, porque la realidad es que el DT puede llegar a sorprender con la formación, pero en definitiva estamos hablando de que el equipo sería medianamente el que salió campeón de la liga profesional, que no fue hace mucho esto, hace tres semanas River terminó de competir por el torneo local, y si bien es verdad que la serie contra Inter dolió, y está claro que la eliminación no estaba en los planes, porque viendo ahora el cuadro de la Copa de Libertadores, River podría haber llegado tranquilamente a la final sin competir contra rivales tan duros, de hecho uno pensaba en un momento que River iba a tener que avanzar simplemente contra equipos brasileños, y la realidad es que ya quedó eliminado Atlético Paralense, quedó eliminado Flamengo, por lo que el camino del más grande hubiera sido un poco más sencillo, pero hay que dejar eso atrás, la eliminación ya es pasado, y River ahora tiene que afrontar esta Copa de Liga Profesional como el torneo más importante que va a jugar en lo que queda desde 2023, básicamente porque es el único, y está claro que no deja de ser un trofeo más. Vamos ahora a los nombres propios, el arquero va a ser Franco Armani, la línea de cuatro defensores, Milton Casco va a continuar como lateral por el costado derecho, la pareja de centrales va a ser seguramente la que hoy es la dupla central suplente, porque no van a estar ni González Pines ni Pablo Díaz, ahora voy a contarles en definitiva qué es lo que tienen estos dos futbolistas que no van a poder estar presentes, Emanuel Momana y Ramiro Funes Mori, que estaría volviendo a jugar después de muchísimo tiempo, serían los dos agueros, y Enzo Díaz estaría como lateral por la izquierda. En la mitad de la cancha, más allá de haber vuelto con una dolencia luego del descanso, Enzo Pérez va a ser titular y será el capitán del equipo, a su costado estará Rodrigo Aliendro, Nicolás de la Cruz va a jugar seguro, Ezequiel Barco también va a estar desde el arranque, y las dos dudas. Dependiendo del esquema, veremos si juega Nacho Fernández o Pablo Celari, dejo un asterisco para que en ese lugar pueda jugar ya sea Colidio o Manuel Lanzini, aunque me parece un poco más atrás, y en la delantera, Salomón Rondón o Miguel Ángel Borja. Y quiero detenerme un poco a hablar del centro delantero, porque hubo mucha controversia en relación a lo que podría estar decidiendo Martín Amichelis. En mi opinión, está claro que el paso de Borja en este año, recordemos que llegó a mediados del 2022, ha sido más positivo que negativo, sin ser un futbolista con niveles espectaculares, porque de hecho perdió el lugar como titular con Beltrán, y eso es totalmente entendible, teniendo en cuenta los números que tuvo Beltrán. Pero me parece que si llega a jugar Rondón, no se estaría aplicando la meritocracia que debe aplicarse en un equipo de fútbol, cuando decimos que tienen que jugar desde el arranque los que son titulares, porque una cosa por ejemplo es si Demichelis hubiera dejado en este partido a Borja y a Rondón en el banco, y decidiera por ejemplo jugar con Colidio de centro delantero. Ahí estaríamos hablando de que al DT no le gustan las características de un 9 de área, lo cual podemos coincidir o no, pero en definitiva es un gusto por parte del DT, y está bien que en ese caso el colombiano y el venezolano se cierten en el banco de suplentes, y es más, hasta me preguntaría por qué seguirían en el plantel si Demichelis no tendrían consideración jugar con una referencia de área. Pero en caso de que el DT decida jugar con un número 9 fijo, porque tanto Borja como Rondón son dos centros delanteros que se pelean con los centrales, y que juegan básicamente más dentro que fuera del área, la realidad es que Borja debería ser titular por sobre Rondón, el venezolano debería esperar sentado en el banco de suplentes, ingresar algunos minutos en la segunda parte, y el colombiano debería ser quien esté desde el arranque, sobre todo por lo hecho en este último año. La realidad es que Rondón ha estado en deuda, es cierto que no se lo puede juzgar por tan solo 6 meses, lo he dicho siempre, más allá de cualquier futbolista experimentado que venga a River, el periodo de adaptación siempre termina siendo lógico, pero la meritocracia tiene que estar, y por eso a mi entender el cafetero debería estar desde el inicio, veremos en definitiva qué es lo que termina decidiendo Demichelis. También hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en la serie contra Inter de Porto Alegre, no ingresó ninguno de los dos, es decir, más allá de la preferencia que puede llegar a tener el director técnico sobre Rondón por encima de Borja, la realidad es que en el partido más importante del semestre, tampoco decidió oponerlo, por lo que mucho tampoco le deberá estar convenciendo, por eso mismo también me sorprende en ese caso que River no vaya en búsqueda de otro delantero, veremos si sucede antes del cierre del mercado de pares, o si en definitiva Rondón y Borja se terminan peleando por ese lugar como titular durante todo el semestre. Y mucha gente quiere saber en definitiva por qué van a estar jugando en este partido Mamana y Funes Mori y no van a estar González Pires y Pablo Díaz, que sin haber jugado una serie espectacular entre Inter, me parece que terminaron siendo con poco lo mejor del equipo y en el último vez habían tenido en general como dupla central un buen rendimiento. Fue una mala noticia para Demichelis en el regreso de los entrenamientos al comienzo de esta semana tras unos pocos días de descanso. Por el lado de González Pires había presentado una matatarsalgia y todavía no se pudo recuperar. Esta clase de dolencia es una inflamación en el metatarso que genera un dolor importante en la planta del pie. En un principio había acelerado los tiempos como para poder estar en este partido ante Argentinos Juniors, pero decidieron no arriesgarlo, teniendo en cuenta que es el primer cotejo de esta Copa Liga profesional y que sinceramente River no se juega nada importante en esta primera fecha. Está claro que hay que recuperarse lo más rápido posible de la eliminación por Copa Libertadores y hay que dar vuelta a la página y la mejor manera es ganándole a uno de los mejores equipos del fútbol argentino como es el conjunto dirigido por Gabriel Minito, pero no vale la pena apurarlo. González Pires fue, a mi entender, de los mejores jugadores de River en la primera mitad del año y no valdría la pena arriesgarlo para que después su lesión dure todo el semestre. Esperemos que Mamana en este caso pueda estar a la altura de las circunstancias para reemplazarlo. Y por el lado de Pablo Díaz su lesión es un poco más seria porque Pires debería poder estar a disposición para enfrentar a Barracas Central en el Monumental por la segunda jornada, pero en el caso del chileno lo más probable es que esté afuera las primeras cuatro fechas porque ha sufrido un ejince de rodilla y el tiempo estimado de recuperación varía entre las cuatro y cinco semanas. Es decir, alrededor de un mes estará fuera de las cantas. Inclusive la mayoría ya lo pone afuera de la fecha FIFA que se va a estar jugando en septiembre donde Díaz podría estar defendiendo los colores de la selección chilena. Recordemos que empiezan las eliminatorias, se jugarán las dos primeras jornadas de las clasificatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Pablo Díaz es uno de los que normalmente es convocado por Eduardo Berizzo, entrenador argentino que dirige a la selección chilena, pero a causa de esta lesión no solamente se perderá el inicio de River en esta Copa Liga Profesional, tal como sucedió en la Liga Profesional en la cual el millonario se coronó campeón, donde Pablo Díaz recién ingresó en la fecha número 7 ante Godel Cruz. Ahora tendrá que esperar mínimamente hasta la jornada número 5 porque este esguince de rodilla que lo sufrió en el partido contra Inter lo tiene a maltraer en estos días. Y vamos ahora a meternos de lleno en el mercado de pases del más grande. Empecemos con las posibles saltas, con las posibles incorporaciones y finalmente todo parece indicar que Sebastián Bosseri se va a convertir en refuerzo de River. Estamos hablando de una negociación que empezó hace 45 días aproximadamente porque a principios de julio River empezó a negociar con Defensor Sporting. Está claro que no iba a ser una negociación sencilla porque River no estaba dispuesto a pagar los 6 millones de dólares de la cláusula de rescisión del jugador y a su vez el conjunto uruguayo quería venderlo por un poco menos pero quedarse con un porcentaje del pase. Sin embargo, nunca hubo acuerdo en todo este tiempo ni en el monto que ofrecía River ni tampoco en el porcentaje de la ficha que debía quedarse el elenco charruda. Pero finalmente, debido a que pasó el tiempo, no llegó ninguna oferta del fútbol europeo que era algo que esperaba el futbolista su prioridad claramente era irse al viejo continente ahora, tras la salida de Rojas y tras lo que puede llegar a ser en diciembre las salidas de Maidani Mamana está claro que River debe ir a por un central sumado a que también Paulo Díaz no va a estar en las primeras 5 fechas y hay que ver qué es lo que sucede con esta dolencia de González Pires. Por eso mismo, River ha acelerado por Bosseli Defensor Sporting bajaría sus pretensiones es decir, lo terminaría transfiriendo por el dinero que había ofertado River en última instancia alrededor de 4 millones de dólares por el 70% del fase y lo que falta ahora es terminar de confirmar todo seguramente van a tener que ver algunos números finales porque la realidad es que lo más probable es que River ahora cuando haga una nueva propuesta no se quede con los 4 millones ya sabiendo las exigencias de Defensor Sporting y que no ha venido nadie de Europa a buscar al jugador ahora River podría negociar de otra forma sin embargo y más allá de que quizás no sea urgente para el inicio de la Copa Liga Profesional la realidad es que si en esta primera fecha Romana vuelve a lesionarse te haría dado cuenta que es un futbolista recurrente en cuanto a las lesiones y si González Pires y Paulo Díaz no están a disposición De Micheles únicamente tendría 3 centrales para las siguientes jornadas estamos hablando de Ramiro Funes Mori de Héctor Tahir Martínez que también es surdo por lo que sería raro que comparta Saga con el mellizo y después le queda Jonathan Maidana como para terminar de conformar una saga por lo que realmente es necesario que River incorpore ahora un marcador central veremos por cuánto se termina cerrando esta transferencia de Bocelli lo único que podría hacer caer este traspaso en este momento sería que aparezca una oferta de último momento del fútbol europeo lo que no se descarta porque recordemos que el cierre del libro de pases en Europa es el 31 de agosto importante esta fecha para el jugador que voy a mencionar ahora en el siguiente momento del video pero en el caso de Bocelli todo sería sencillo y la idea es que a más tardar entre lunes y martes se cierre la transferencia y el jugador del que voy a hablar es Gonzalo Montiel el futbolista tiene decidido salir del Sevilla en este mercado si bien es verdad que no es que no lo tienen en cuenta como se dijo en un momento porque se había hablado de que Montiel iba a ser el tercer lateral derecho del Sevilla y la realidad es que por ejemplo en la final de la Supercopa Europa en la cual el conjunto español perdió por penales ante el Manchester City Montiel ingresó en el segundo tiempo después en la definición pateó su penal y lo metió y si bien el Sevilla terminó perdiendo la realidad es que el DT lo tiene en cuenta ahora lo que quiere el futbolista es ser titular porque está peleando por seguir en la selección argentina y sabe que a medida que pasa el tiempo se sigue sin jugar los minutos que él tiene que estar dentro del campo del juego la realidad es que puede empezar a perder consideración por parte de Lionel Scaloni y eso el defensor no lo quiere teniendo en cuenta que el año que viene es la Copa América y que también quiere disputar su segundo mundial en el 2026 por eso mismo quiere salir del equipo español la realidad es que el Sevilla pretende en caso de que se vaya cederlo al fútbol europeo y por eso acá en los tiempos no juegan a favor del River si bien es cierto que cada día que pasa esto si le juega a favor al millonario la realidad es que como todavía falta para que cierre el mercado de Europa como dije será el 31 de agosto es decir este próximo jueves no el otro todavía hay tiempo para que el conjunto andaluz arregle una sesión con cualquier otro equipo europeo para que en definitiva Montiel se vaya a jugar allí el futbolista ya dijo que si el Sevilla llega a un acuerdo con River no tiene ningún inconveniente en volver al fútbol argentino sobre todo también sabiendo la situación que está pasando River por el lateral derecho que sigue jugando casco en ese lugar cuando el más grande tendría que haber traído un marcador de punta diestro inclusive antes de jugar la serie con Inter si bien como dije en su momento a mi entender los refuerzos no fueron la clave de la eliminación de River frente al elenco brasileño si había un lugar que sí o sí tenía que reforzar el equipo era el lateral derecho después vemos cuáles eran las siguientes posiciones a incorporar y por eso Montiel ahora es una de las grandes prioridades para River en este mercado de pases lo único que le queda al más grande es esperar que los días pasen y al igual que en el caso de Bocelli que Sevilla no cierre la transferencia del jugador con ningún otro equipo a Europa si esto pasa lo más probable es que en definitiva le hagan caso al futbolista y Montiel pueda ser jugador de River con un préstamo con cargo importante estamos hablando de alrededor de un millón y medio o dos millones de euros y con una opción de compra de alrededor de entre 6 y 8 millones de la moneda europea si todo sucede como debe ser Montiel firmaría un contrato con River cedido por 18 meses es decir hasta el 31 de diciembre del 2024 aunque como dije en este caso River lo único que puede hacer es esperar seguramente el próximo fin de semana si es que no fue transferido a ningún otro equipo a Europa puede haber novedades al respecto y vamos ahora a hablar de los que ya se fueron porque José Paradella y Robert Rojas fueron presentados en Tigre ambos se terminaron yendo a préstamos por 18 meses con cláusulas de repesca es decir River puede en caso de que tengan un buen nivel y que los necesite incorporarlos otra vez a fin de año y a mediados del año que viene porque el préstamo por ambos es de 18 meses desde el 31 de diciembre del 2024 la realidad es que llama quizás un poco la atención que se haya ido a Tigre teniendo en cuenta que es el préstamo si vienes con cargo la realidad es que es una suma mucho menor que lo que ofrecían los dos equipos que estaban interesados en contratarlo por medio de una venta y que si bien es cierto que el valor que ponían estos dos conjuntos que ahora voy a estar mencionando no llegaban a lo que pretendía River por ninguno de los dos jugadores la realidad es que River podría haber tenido una ganancia muchísimo más importante en cuanto a lo económico en el caso de Paradella en su momento lo que hizo Racing la academia estaba dispuesta a poner entre 2 y 2 millones y medio de dólares mientras que River pretendía 4 quizás lo de Racing sea un poco más intendible por parte de la dirigencia del más grande porque en su momento podía ser un competidor directo de cara a las fases finales de la Copa Libertadores es más en el momento en el cual Racing lo buscó ni siquiera se había sorteado los octavos de final y como la academia había salido primero en su grupo y el millonario segundo en su zona había chances inclusive de que se crucen en esa instancia y si bien es verdad que Paradella no es un jugador tan significativo ni para River y seguramente no lo hubiera sido para Racing por lo menos en un comienzo la realidad es que la dirigencia no quería reforzar a ningún posible rival directo por eso lo de Paradella podría llegar a ser más entendible que lo de Rojas que es lo que sucede con el paraguayo Vélez había ofertado alrededor de 3 millones de dólares por el 100% de la ficha del jugador River al tener el 90% se hubiera quedado con 2.700.000 dólares por el pase de futbolista por el cual abonó a Guaraní de Paraguay alrededor de 2 millones de dólares divididos en 2 pagos en enero del 2019 que fue cuando llegó al conjunto de Núñez ahora a Tigre se termina yendo como dije con un préstamo con un cargo pero que no alcanza esos millones ni siquiera Tigre haciendo uso de la opción de compra es verdad River pretendía alrededor de 4 millones y medio de la moneda estadounidense por el futbolista paraguayo y era lo que en su momento iba a ofertar el Vasco de la Gama que era un préstamo con cargo de 1 millón de dólares más 3 millones y medio con una opción de compra obligatoria si es que el futbolista juega en Brasil el 60% de los partidos eso se terminó cayendo porque al momento de pasar todo lo hablado por medio de la palabra a los papeles se había cambiado y por eso mismo Rojas se terminó quedando en el más grande ahora ambos son jugadores de Tigre y obviamente al no ser rivales directos del millonario porque no comparten zona en la Copa Liga Profesional al menos que los dos clasifiquen en las instancias finales no se verán las caras contra el más grande hasta el 2024 y para terminar vamos a hablar de la sorpresa que empezó a surgir ayer el día viernes que es que independiente de Avellaneda quiere a Matías Suárez el jugador cordobés está claro que no es titular para Martín de Michelis más que nada por una cuestión física no está para jugar ni siquiera muchos dicen 30 minutos por lo que únicamente ingresa ratos en los segundos tiempos de hecho la única vez que completó 45 minutos en este semestre fue en el partido en el cual el más grande derrotó 2 a 1 platense en el estadio monumental por la jornada número 17 de la Liga Profesional pasada después lamentablemente Suárez no ha podido ser titular nunca empezó estando lesionado en 2023 después se recuperó jugó un par de partidos convirtió dos goles a gimnasia a talleres y después volvió a recaer en su lesión estando lesionado un mes y se recuperó nuevamente para formar parte del banco de suplentes en los dos partidos contra el Inter de hecho en el primer cotejo jugó en el monumental ingresó en la segunda parte Independiente lo quiere es cierto pero River no estaría dispuesto a dejarlo salir ahora si bien es cierto que el atacante lo más seguro es que no renueve su contrato y el 31 de diciembre que es cuando acabe su vínculo se vaya del elenco de Núñez la realidad es que River no estaría dispuesto a prestarlo por lo menos sin un resarcimiento económico y sabemos que Independiente no estaría dispuesto a poner absolutamente nada de dinero por un futbolista de 34 años que ha jugado muy poco en el último tiempo por lo que si bien el rumor ha surgido si bien es cierto que hubo conversaciones entre el representante del futbolista y algunos directivos de Independiente la realidad es que las posibilidades de que esto se haga son muy pero muy pocas por lo menos ahora en este mercado después a fin de año cuando Suárez acabe su contrato con River después de 5 años habrá que ver qué es lo que decide el jugador lo más probable como dije es que no continúe el más grande pero en definitiva hay que ver a qué equipo se va está claro que Belgrano todo parecería indicar que lo recibiría con las puertas abiertas más allá de cómo se fue en su momento porque no querían venderlo el futbolista quería tener la chance de jugar en River y terminó siendo un paso positivo para el final de su carrera más allá de lo que le ha sucedido en este último año y medio donde las lesiones no le han permitido jugar prácticamente nada ¿qué es lo que queda para River ahora? obviamente si hay un resarcimiento económico el más grande dejaría salir a Suárez pero independiente como dije no estaría dispuesto a abonar nada de dinero lo que pretendería es que el atacante cordobés termine su contrato con River que rescinda el vínculo y vaya en condición de libre algo que no sucedería y por eso más allá de este interés de independiente Suárez se quedaría en el millonario hasta fin de año para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video mañana arranca otra ilusión si bien es cierto que para los hinchas y seguramente también para los jugadores y el cuerpo técnico no sea el objetivo que se habían planteado porque la idea era jugar durante las entre semana que viene es decir luego del partido ante argentinos el cotejo correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores la realidad es que hay que dejar eso de lado lo mejor que le puede pasar a los futbolistas es olvidarse lo más rápido posible de la eliminación y ponerse a tono en lo que va a ser la Copa Liga Profesional a lo mejor hubiera sido más positivo que River arrancara el torneo en condición de local porque el hincha seguramente hubiera jugado un papel importante a la hora de alentar al equipo pero bueno esto estaba definido ya desde el año pasado el rival en el inicio será Argentino Junior que no será sencillo y River deberá poner primera a su vez también en relación al mercado de pases esperemos que se concreta rápidamente la llegada de Bocelli y ojalá también Montiel puede hacer refuerzo del millonario en este receso o en lo que falta de este periodo de transferencias gracias por mirarnos suscríbanse nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!